¡Suscríbete! Aprovecha ya que estás aquí Te regalo un abrazo Si a nadie le has dado Aprovecha ya que estás aquí Deja darte un abrazo Sacarte una sonrisa Siento lento el tiempo De tu lado se me va de pisa Por eso llamo a tu puerta Por favor hazme casa Cuando te sientas sola me regalame un abrazo Que sientes mariposas y cosas bonitas Lo que sentimos tú y yo necesito que servida Cosas en el amor que no se pueden controlar Si yo estoy patito, contame Dile a mí Sé feliz Sé feliz y regalo un abrazo Si a nadie le has dado Aprovecha ya que estás aquí Sé feliz y regalo un abrazo Si a nadie le has dado Aprovecha ya que estás aquí Oh, 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 oh Y a donde estoy con buena intención Pa' enamorarte, baby Oh, 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 oh De un momento, Michael Un beso robarte Y aquí estoy con buena intención Y aquí estoy yo Llegaría hasta el sol Hasta el final del universo Bajarían las estrellas Solo por ti, mi niña, bella Voy a darte un abrazo Sacarte una sonrisa Siento lento el tiempo Y a tu lado Y a tu lado se me va de prisa Dile a mí Sé feliz y regalo un abrazo Si a nadie le has dado Aprovecha ya que estás aquí Sé feliz y regalo un abrazo Si a nadie le has dado Aprovecha ya que estás aquí Oh, 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 oh Sé feliz Y regalo un abrazo Al que más lo necesites Demuestra del mundo tu sonrisa Y de que estás hecho I love me I love Fue reque Margaría Carbon Fiber Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!